En el video de hoy te comparto cómo el año pasado hicimos casi 2 millones de dólares con nuestro propio negocio en línea y cómo tú puedes aplicar estos mismos principios para tu propio negocio para hacerlo crecer. Bienvenidos familia, mi nombre es Josué Peña y ha pasado un poquito de tiempo desde el último video que nosotros hicimos aquí pero en el video de hoy quería compartirles con ustedes cómo nosotros hicimos casi 2 millones de dólares el año pasado en nuestro propio negocio en línea y cómo ustedes también pueden empezar a hacer exactamente lo mismo porque lo que vamos a compartir en el día de hoy son técnicas y cosas que tú puedes hacer sin importar experiencias, si eres un completo principiante, si eres un experto o si tienes ya varios años en esto. Y como pueden ver esa placa o ese premio que está ahí es precisamente por haber hecho más de 7 figuras o un millón de dólares con nuestro propio modo de venta o con nuestra propia página de internet. Y antes de empezar el video, asegúrate de darle, suscribirte y darle like a este video porque nosotros pensamos poner muchos más videos aquí en este canal en 2019. Y ahora vamos a empezar con el paso número 1 y creo que es lo más importante que ustedes tienen que llevarse de este video y es enfocarse. El enfoque es literalmente lo más importante que ustedes tienen para poder llegar a donde ustedes quieren en términos de éxito con un negocio. Todos nosotros sabemos que el sol, si miramos arriba o salimos afuera, no nos quema ni hace nada. Pero si tomamos una lupa o un pedazo de cristal y lo enfocamos en un solo punto, el quema. La misma manera funciona tu tiempo y tu energía, que son los dos únicos recursos y assets o activos que tú tienes en tu vida, los cuales son limitados. Y los cuales tú no puedes comprar más sin importar la cantidad de dinero que tú tengas. Es decir, que el segundo que pasó, tú nunca vas a poder conseguirlo nuevamente. Y la energía que tú inviertes hoy, solamente tú puedes renovarla el día siguiente. Entonces, el tiempo y tu energía valen mucho y tú tienes que saber cómo invertirlas en una sola cosa y enfocarte en eso. Por eso, si tú estás intentando hacer un montón de cosas a la vez, no estás haciendo nada. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en mi caso particular, lo que yo tenía literalmente hace solamente un año era un montón de negocios. Yo me llamaba, a mí me hizo un serial entrepreneur, un emprendedor exitoso porque tenía un montón de negocios. Y eso lo puedes ver tú muchas veces en redes sociales. Emprendedores que son exitosos, que tienen muchos negocios, y por eso entonces la gente le cree. Pero la realidad es que cada emprendedor que tú veas, que diga, yo tengo 20 negocios, a menos que sea un multimillonario, no le hagas caso porque no sabe lo que está diciendo. En mi caso en particular, yo tenía un negocio en fitness, tienda e-commerce, tenía el negocio de Instagram, tenía la agencia, tenía cursos, y tenía un montón de cosas al mismo tiempo. Pero no me estaba enfocando en ninguna 100%. Y me recuerdo yo como ahora, que nosotros fuimos a un parco el año pasado, el cual muchos multimillonarios estaban ahí, a mí me invitaron. Y todavía no entiendo muy bien cómo fue que me invitaron, pero estuvo muy bueno. Me recuerdo yo que un día estábamos hablando, simplemente hablando de nuestros negocios, que estábamos haciendo, y me preguntaron, ¿cuánto dinero tú estás haciendo? Y yo dije, bueno, estoy haciendo más o menos como 10 mil dólares al mes. Pero profit o ganancia era solamente como 2 mil. Y me dijeron, Josué, mata los otros negocios. Y yo me pregunté, ¿pero por qué? Si yo tengo todas estas cosas, mata los otros negocios, porque sin eso no vas a poder seguir avanzando. Y literalmente eso fue lo que yo hice. Maté todos los negocios, excepto uno. Que era mi proposición única, o mi experiencia, o donde yo me sentía más fuerte. Y donde yo me sentía más fuerte era ahí, en la parte de Instagram. Y me enfoqué precisamente en la parte, lo que es construir una agencia de Instagram. En el cual nosotros ayudamos a otros emprendedores, a otras marcas, a otras personas, a construir su presencia en Instagram, crecerla súper rápido, y a monetizarla. El hacer eso solamente explotó nuestro negocio como cosa loca. Pasamos en solo 90 días de 10 mil dólares al mes, a más de 100 mil dólares cada mes. Y nueve meses después, habíamos pasado más del millón de dólares. Y después, cuatro meses después, habíamos pasado casi 2 millones de dólares. Y todo eso fue en 2018. Y la razón fue porque nos enfocamos en una sola cosa, e hicimos esa sola cosa bien y lo mejor posible. Así que si tú estás pensando ahora mismo, en qué deberías dedicarme, qué debería yo hacer, enfócate en una sola cosa, y haz esa cosa bien, y vas a ser exitoso. Claro, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero al final de cuentas, el hacer una sola cosa, es lo que te va a dejar más beneficio en el tiempo largo. Y así es como tú construís un verdadero negocio exitoso. La segunda cosa que transformó mi vida, incluso en el día de hoy sigue transformándola, es networking o relacionarme con personas. Todos sabemos que el que anda con cojos, al año cojea. Es decir, que tú eres el averaje de las personas con que tú te rodeas. Si tú te rodeas con personas que se quejan un montón, que tienes trabajos horribles, que beben un montón, que lo que no hacen trabajar, que no les gusta trabajar, no les gusta echar para adelante, tú también vas a terminar haciendo lo mismo. Porque el que anda con cojo, al año cojea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú cambias tu mentalidad y cambias tu círculo de personas con que tú te rodeas? La manera más fácil es simplemente ir a eventos. Eventos de marketing, eventos de emprendedores, eventos en los cuales tú sabes que hay personas en las cuales tú quieres ser como ellos y que tú quisieras ser amigo de ellos. Esos son los eventos en los cuales tú tienes que ir. Porque las personas que van ahí no están ahí para perder tiempo. Las personas que van ahí están ahí para echar para adelante. Así como tú. Y tú me dices, bueno, José, pero es que no tengo dinero para viajar e ir a estos eventos. Te entiendo perfectamente. Luego, tú tienes que hacer un trabajo, aunque sea malo, empiece a ahorrar para poder ir. Pero la segunda vertical es que tú, en realidad, no tienes que ni siquiera ir a eventos para empezar a networking, a empezar a relacionarte con las personas. Esto ahora mismo. Y esto aquí ha cambiado el mundo para siempre. Las redes sociales han cambiado la manera con que nosotros nos relacionamos. Yo ahora mismo estoy en Indiana, en Estados Unidos, grabando este video. Pero yo sé que probablemente están viendo personas de República Dominicana, de mi país, o de Venezuela, o de Argentina, o de México. Y nos estamos relacionando a través de video, a través de esto aquí. El internet ha cambiado nuestra vida para siempre. Y tú ya no tienes que relacionarte con personas físicamente para ser un amigo. Nosotros tenemos personas en nuestra compañía que son parte de nuestro equipo y trabajan con nosotros. Y yo nunca las he conocido en persona. Claro, quiso conocerla en persona, pero hasta ahora no la he hecho. Así que si tú no cambias tu círculo con las personas que tú te rodeas, y no necesariamente físicamente, puede ser en línea. Tu vida nunca va a cambiar. Entonces, ve a grupos de Facebook, ve a grupos de Facebook de emprendedores. Nosotros tenemos uno aquí en Fundador Digital, que es un grupo de Facebook en el cual tú puedes participar, empezar a network con otras personas similares y con mentalidad similar a ti. Ve a canales de YouTube, ve a páginas de Instagram. Empieza a brindar valor, empieza a comentar, empieza a relacionarte con personas en ese mismo círculo, proveyéndole valor gratuito, sin intentar venderle absolutamente nada. Y la razón es porque tú quieres crear valor en la otra persona para que empiecen a relacionarte y empiecen a crear una verdadera amistad. Por ejemplo, la razón por la cual me invitaron al crucero el año pasado que cambió mi vida para siempre fue porque meses anteriores yo había pasado horas y horas y horas brindando valor gratuito a todos los multimillonarios que estaban ahí. Porque yo sabía que el ser amigo de multimillonarios vale más que el dinero de los multimillonarios. No es lo que tú tengas o lo que tú sepas, es a quién tú conozcas. Y eso yo lo sabía y lo entendí de hace muchísimo tiempo. Hay un dicho que dice, échate buena fama y échate a dormir. O algo así. Entonces, el tú tener buen nombre, el tú tener relaciones que sean reales, que tú puedas tener amigos reales, los cuales tú proveas valor y empiezas a colaborar juntos, vale más que cualquier dinero que te paguen. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos ahora mismo, Kevin David, multimillonario, súper exitoso y él es uno de mis mejores amigos hoy. Y no es ni siquiera amistad en términos de negocios, es amistad real. Y así son las personas con que tú te tienes que relacionar porque eso es lo que va a cambiar tu vida. Cuando tú te enfocas y empiezas a relacionarte con las personas correctas, game over. Y se acabó el juego y tú 100% garantizado vas a ser exitoso también. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es tú crear o adquirir una habilidad la cual la otra persona encuentre mucho valor en ella. Por ejemplo, Instagram ahora mismo está explotando como cosa loca. Muchas personas están intentando cómo saber cómo crecer, cómo monetizar, marketing en general, ventas en general, todo lo que tiene que ver con en línea, con el mundo en línea. O tal vez puede ser que tú te guste el fitness, las personas siempre andan buscando cómo rebajar, cómo conseguir cuadritos. O estás en el mundo de la belleza y las mujeres quieren saber cómo vestirse, cómo ponerse maquillaje. Cualquier habilidad que tú tengas que sea de valor para la otra persona, las personas están dispuestas a pagarte. Entonces, lo que tú tienes que hacer es crear o desarrollar una habilidad la cual las personas estén dispuestas a pagarte. Porque sin esa habilidad tú nunca vas a poder entrar en esos círculos que son exclusivos para personas con habilidades. Y literalmente es como los X-Men, personas con habilidades especiales. Si tú no eres un X-Men, tú no vas a entrar en ese ciclo. Simple y sencillamente. Porque Juan, que está en ese ciclo, sabe que él también es el averaje de las personas con que se rodea. Entonces, si Pedrito, que está al lado de Juan, no tiene ninguna habilidad y no aporta nada de valor y no sirve para nada, Juan va a decir, yo no me voy a juntar con Pedrito porque él no me agrega nada. Me vas a arrastrar en vez de empujarme. Entonces, para tú poder entrar en esos círculos que son exclusivos y relacionarte con personas las cuales están al otro nivel el cual tú quieres llegar, tú tienes que tener una habilidad y desarrollar una habilidad la cual ellos quieran y encuentren valor en ella. Marketing, ventas, en cualquier nicho que tú estés, fitness, belleza, camping, no importa, lo que sea que te guste, hacer fútbol. A mí me encanta el fútbol. Cualquier cosa o industria o nicho que tú quieras hacer, ahí mismo, desarrolla esa habilidad y enfócate en ser lo mejor que tú puedas hacer porque solamente así vas a poder entrar en los grupos exclusivos en los cuales tú puedes relacionarte con personas que están en el siguiente nivel los cuales te van a empujar a ti a pasar allá. Yo sé que muchas personas van a ver este video y van a decir oh, pero eso no me da tácticas, eso no lo entiendo, eso no aplica para mí. Y mira, la realidad es esta. Yo vengo de la República Dominicana, un país, por más que yo ame mi país, la realidad es un país tercermundista. Yo no era rico cuando crecí, mi familia era simplemente ordinaria, no teníamos nada súper grasado, era normal, una familia normal. Pero yo empecé a ver las tendencias hacia donde yo me estaba dirigiendo. Empecé a ver cuando las personas se graduaban, empezaban a trabajar y se quedaban estancadas. Empecé a ver que mi propia familia estaba estancada en un solo sitio. Mis primos y todas las personas que yo amaba y todavía un montón no seguían avanzando y no llegaban al nivel que me encantaría a mí. Y puede ser que si tú estás viendo esto, puede ser que esto no aplique para ti. Pero en mi opinión, para mí, nunca he estado conforme con nada. Por ejemplo, el año pasado hicimos 2 millones de dólares y para mí, eso no fue nada. Claro, en el momento se sintió súper genial cuando recibí ese premio a un stage en frente de cientos y miles de personas. Pero hoy en día, eso ya no vale. Y para mí, eso no es suficiente. Y no es asunto del dinero, lo que sea, es simplemente que yo quiero más. El hambre nunca es saciada. Y si tú eres un emprendedor, tú entiendes lo que estoy diciendo. Y es un cambio de mentalidad que tú tienes que pasar. El cual, para poder entender esto, porque es diferente, es diferente, es totalmente contrario a la norma, contrario a lo que dice a la sociedad, contrario a lo que dice todo el mundo. Que seas conformista, que te conformes con esto, que te desgraces por todo lo que tú tienes y dejes de empujar tan duro. Porque probablemente tú has estado ahí también. Te dicen que por qué tú eres tan terco, que por qué tú quieres tanto, que por qué. Y tú mismo ni siquiera entiendes por qué. Lo único que tú entiendes es que tú sí quieres. Entonces, yo soy igual, igual que tú si eres así. Y la realidad es que cuando yo estaba en República Dominicana, yo vi esto. Y yo me visualicé en 10, 20, 30 años y me di cuenta que yo no iba a ser feliz si me quedaba en ese mismo lugar estancado sin avanzar. Y yo tomé una decisión que en el momento parecía ilógica, una cuestión loca, sin hacer un solo centavo por 4 o 5 años. Desde 2011, 2012 hasta 2016. Trabajando como un caballo, como dicen, sin ganar un solo centavo. Y eso fue lo que desarrolló mi carácter y mi mentalidad para nunca rendirme. Claro, cuando valga la pena, porque hay veces que tú tienes que simplemente dejar botado esa vaina y seguir echando para adelante. Entonces, si tú estás viendo ese video, aplica los principios que te compartí hoy en día. Enfócate. Empieza a relacionarte con personas y desarrolla una habilidad las cuales esas personas de verdad quieran pagar y encuentren valor en ella. Esos tres principios van a cambiar tu vida para siempre, sin importar lo que tú hagas. Ya sea que tú quieras ser emprendedor o que tú estés trabajando para otra persona o tengas un trabajo ordinario. Si tú empiezas a enfocarte en una sola cosa, desarrollas una habilidad y te empiezas a relacionar con otras personas las cuales encuentran valor en lo que tú haces, vas a ganar más dinero. Ya sea que tengas un trabajo, tu jefe te va a subir el salario inmediatamente porque tú vas a agregar más valor que todo el mundo o si quieres ser emprendedor vas a ganar más dinero también así. Así que empieza a aplicar eso hoy en día y vas a ver cómo en el siguiente año tu vida puede cambiar muy rápido. Así que pregunta para ti, ¿en cuál etapa de tu vida estás tú ahora mismo? Tal vez eres un emprendedor o tienes un trabajo o no sabes qué hacer, comenta más abajo ahí. Me encantaría poder saber en qué etapa tú estás y ver cómo te puedo ayudar y servir. Eso ha sido Josué Peña, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse más abajo para que no se pierdan los próximos videos que vamos a hacer. Vamos a estar haciendo muchos más videos en este año y haciendo sorteos y giveaways y un montón de cosas geniales. Y si quieren ver un detrás de las cámaras lo que nosotros hacemos en el día a día, cómo nosotros lo manejamos, cómo hacemos nuestro negocio, no olviden seguirme aquí en Instagram. Y nada mi gente, ha sido Josué Peña, un placer de nuevo hacer un video después de tanto tiempo y nos vemos en el siguiente.